Buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, ¿vale? Estamos aquí ya después de la puta horda, ¿vale? Así que nada, pues vamos a irnos a coger la puta moto Es correcto, la tengo que salir a tomar por culo Así que me llevaré un par de cervezas Y nada, habrá que correr hacia allá, ¿vale? No lo veréis, ¿vale? Ya me comería la puta caminata Y luego no tengo muy claro qué es lo que... ¿Qué es lo que hacemos? Necesitamos un beaker Para poder hacer la mesa de crafteo de química ¿Vale? Bueno, espero que debo haberlo dejado cosas Mira, esta cerveza me la llevo Esto lo voy a dejar por aquí Ya mire, luego si lo vendo, no lo vendo O bueno, porque cojí todo esto de los muertos Bueno, esto me la llevo Por si acaso hace frío La buena la dejo No, 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 no Bueno, a las ocho y veinte Frías Ya por la puta moto Así que nada, gente Nos vemos ahora Vale, gente Ya hemos llegado Me ha costado tres cervezas y tres así pico Corren ahí un busco del mar Así que nada Estoy pensando en ese tema de los edificios estos grandes Estos tres me mosquean un montón, tío De ir para allá, ¿sabes? Así que vamos a ir a otro tipo de edificios Vale, vamos a lotear porque hay que lotear, ¿vale? Ojo, los FPS se van a la mierda, tío En las ciudades Vale He cazado un ciervo Casi me ha matado al lobo Así que bien Esto es de book Estos son libros, tío ¿Eh? ¿Eh? ¿No me ha parado? Vamos, mentirón Vamos a ir a ese de book ¿Vale? Vamos a ir a los libros Tienes que haberme hecho un poncho Esta ciudad no es buena, tío Estoy deshidratado 38 grados Madre mía Yo sé que llevo una esta de metal Eso bastante da frío Madre mía Del Ad oben Ad Madre mía 30 grados, tío Tío Vale, armas Eso siempre está bien Va ¿Qué caballona? Toma agua Pero no 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 ahora son tres bueno se salientan los pies con Madre mía, con Con un puto cactus Bueno Nada, vamos a lotear cosas pequeñas Porque la ciudad, primero, como el puto culo Y segundo Que hace un calor de la hostia Y tampoco es que vaya lo mejor preparado posible Y me jode, porque yo quiero ir ahí Pero bueno, vamos por aquí Por los laterales Y oye Ah, mira, uno de estos, ya puedo hacerla esta de química Vale, puta madre, mira Ya tengo que hacer esta noche Y aquí pues Ah, esto es un comerciante Ah, pues mira, viene de puta madre Venga Vale, pues esto va a vender Esto va a vender La linterna no, porque me hace falta Esto lo puedo guardar Lo puedo guardar, lo puedo guardar Perfecto, lo podemos tirar No hay nada Pues mira, pues Otro venderón Hay un montón Hay cinco o seis venderones Y hay algunos que no tengo ni Ni puesto, ¿sabes? Un rifle de caza Un rifle de caza Un arma estaría bien Un francotirador me compraba Voy a comprar un francotirador A ver si hago más dinerito Y me compro un franco Que esté bien Compramos balas Que no puedo hacer balas Mira Hay un pueblo ahí Bueno, estos chiquititos Joder, me gustan, tío Es que es meterte aquí, tío Y se vuelve con el oro Y se시면 pobreza Y se vuelve un poco Como odio que esté así, quiero ver clarito, tío. Bueno, luego con esto, pues eso, puedes viajar y puedes estar. Por cierto, la próxima horda... La próxima horda... Yo creo que ya viene en Ferales toda la pesca, ¿eh? Habría que hacer trampas. De esas que dan vueltas. Eso que es una hélice o estas electrificadas, no sé, tío, hay que hacerse caso de trampas, ¿eh? Conseguir también gasolina o un motor bueno, mejor, es que... He conseguido muchas cosas, tío. Y ahora me da un miedo, tío. Antes era miedo ir a la ciudad, porque estaba arriba de zombis, respaldaban por todos lados, que si calor, que si no sé qué, diferentes alfas. Y ahora me da miedo, tío, por los putos edificios. Los hijos de puta de los zombis. Ya hemos visto que los policías reactivos, chungo. O sea, pero... pero chungo... chungo, ¿eh? Estos antes eran súper duros, tú, me dio un corte. Bueno, que antes había... Y ya está. Hay una mochila ahí abajo. Antes de bajar. Y ya está. Hay una mochila ahí abajo. Bueno, vamos al sótano. El sótano es caja fuerte. El problema es que puede haber mucha gente ahí abajo. Mucha gente ahí abajo. No. 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 ¿Lasas hombres? ¡Suscríbete al canal! Creo que me ha tocado un arco compuesto de cinto y pico entero. No está mal, lo he estado viendo y tal y eso no está mal. Pero yo creo que me voy a quedar con la ballesta. Y lo que voy a hacer es hacer estas de acero. Punta es de acero. Ya, tranquilos. Sí. A ver. Tierra fuera, ¿lo ves? Lo podemos vender. Vale. Va a sacar las balas. Estos polos quemados. Pero mira, no se vea nada bien. ¿Ese rojo qué es, tío? Vamos a mirar si es algún tipo de comercio. Que es lo que realmente puede estar bien. Una armería, una librería, una extra de herramientas para conseguir la pistola de clavo. Puede ser la polla. Vale. Vale. Es una estación de bomberos. ¿Y esto? No me gusta nada la zona. Sé que no se vea nada. No me gusta nada. Porque no sabéis cuándo pueden venir hijos de puta y eso. No hay que hacer más flecha. A ver si ahora esta noche me hago... hago flecha de acero. Acuesta de nuevo. No hay que hacer más flecha. A ver. Esto lo que hablábamos de las tonterías. Mira. en un momento que mil de hierro así y 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 los motores también vienen bien para hacerme las las que hacen hormigón que ya tengo tres pero también los generadores he visto que también funcionan con motores así que los motores son muy importantes también y si quiero tenerlo para la siguiente horda pues tengo que desguazar muchos muchos coches y 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 las cabrones eh, yo que por aquí había, pues vale, pues nada, gente nos vamos para casa vamos a me voy a preparar más cosas en casa nos vemos al amanecer, gente hasta ahora vale, gente, ya estoy creando la mierda esta vale, la chilmín no sé qué esta creo que es para hacer alcohol y los botiquines, creo y todo esto, ¿no? así que bueno vamos a esperar a que salga, vale voy a sacar aquí todo el tema voy a sacar las flechas de metal el tema de comida, esto lo tengo aquí aquí está rentar, tío a ver, ¿quién está libre? este vale, ehm flecha de de hierro o de acero, tío, de acero, ¿no? ah, 2000 no, pero 500, ¿no? pero de buen rollo ¿vale? y luego ya las hacemos en esto entonces ya haríamos todas las de acero, ¿vale? vale, alcohol de grano que sería agua turbia con granos, vale antibióticos, vale es el famoso, ¿vale? para esto necesitamos un montón de agua turbia, tío gasolina, el exquisito luminoso, putiminoso este que es el que sale en el en el desierto vale, quitamos sangre alcohol de grano, tal esto pide un montón de cosas, tío mira, pólvora esto se me interesa y mucho y mucho va a ir creando ya la pólvora vale, 97 mil y dos mil y pico de pólvora vale vale vamos a irnos a irnos a irnos No está haciendo nada. Podemos hacer cemento aquí. Venga, cemento que no pare. Está haciendo esto. Y esto que pasa aquí. Cemento. No tiene madera. Por lo que no vamos ahora mismo. Vale. Puede ser que no me hagan las piedras, ¿no? A ver, lo mío. ¿En cuánto es lo máximo? 2873. Unos 800 y pico. 888. Crear. 888. Crear. Y el resto. Crear. Vale. Lo que tenemos son piedras. Pues nada. Voy a ir abajo a picar mientras que se hace día y tal. Y bueno, gente. Pero veis un poquito también como avance yo por aquí por la noche. La verdad que no enseño nada porque yo creo que esto es aburrido, pero bueno. Vale. Luego hay que hacer hormigón. Quiero hormigón porque voy a hacer las tres primeras líneas. De todo. Y eso es lo que voy a hacer antes del día guay. Así que nada, gente. Voy abajo a coger piedras. Vale. Vale, gente. A ver. Estaba yo aquí pensando. Vale. Ya tengo esto... Tengo un solo res este. O otro sexual o algo que sea. No tengo nivel máximo. Y el de pelea este que también que revinta ahí a tope. Al máximo, ¿sabes? Y nada. Está ahí cogiendo un poco de piedra, la verdad. O sea... Casi rompo de un golpe. Seguramente en el siguiente nivel que mejore las estas... Ya rompo de un golpe. Vale. Esta forma estaba pensando que en vez de hacer esto, me tendría que ir al desierto. Porque contando un palazo me llevo arena y piedra. Y además un montón. Mucho más fácil y mucho más rápido. Y luego encima podemos encontrar el... El luminoso ese de los cojones. ¿Vale? Así que nada. Vamos a hacerlo de las flechas. ¿Esto qué tiene para reparar? ¿Reparar? ¿Qué necesitas para reparar? No tiene material para reparar esto. Imagino que he visto cuero. No, bueno, porque se hacía cuero, cinta aislante, puede ser algo de eso. Nada, miraremos. Vamos. No se colocan. No. 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 Voy a es. Por supuesto no me voy a llevar todos Vale, lo tengo claro Vale, bueno, esto ya se hace de día Aprovechando lo que se va haciendo esto Vamos a llenar esto de agua chumela Vale, que nos hace falta agua chumela Para hacer huesos y para hacer un montón de mierdas Así que bueno, voy haciendo cosas Y nada gente, pues no tengo claro dónde ir y qué hacer No tengo nada claro Quisiera ir a una ciudad Pero es que esa me va como el puto orto Y la verdad, pues no quiero que me vaya como el orto Vale, no me queda el poncho Así me acuerdo ahora que creamos el poncho Y al tener tanto maíz tendría que hacer grano Y con eso hacer alcohol Y con el alcohol Los vendajes y tal Tenemos que hacernos botiquines ¿Vale? Botiquines son muy importantes Porque son los que realmente te curan Porque antes parece ser que los han nerfeado Los botiquines otros que se hacían con tela y tal Los han nerfeado ¿Vale? Realmente curaban bastante Parece ser que era una cheta y tal Entonces bueno, se han muerto otra vez Curan bien Pero los suyos son los botiquines botiquines ¿No? Pero claro, hay que sacarse sangre Hay que curarse Hacer muchísimo alcohol Hay que hacer muchas cosas, la verdad Muchísimas cosas Y entonces pues la verdad Y ahora mismo pues no sé No sé, no sé qué hacer No estoy muy seguro, gente La verdad No sé si me voy a explorar A ver si encuentro algún sitio más pequeño Y no estoy muy seguro, la verdad Ah, tengo 500 Tengo casi 1000 Vale, ya sabré que no tengo tantos ¿Para cuántos quedan de crear? Ciento y pico Vale, vamos a dejar estos Y me llevo estos Es que tú fíjate Para encontrar cosas Hemos tenido que ir a tomar por culo Vamos a ir para allá No sabía Me cago en tu puta madre Coño, tío Ya no tengo ninguno hecho Joder, gilipollas, tío Se acuesta siempre Ahí siempre me reviento los dientes Siempre Bueno, no me voy a romper Punto salto de mierda, trongo Punto salto de mierda Pues nada, vámonos Vámonos Supuestamente en esa zona que le he dado Vale, es la ciudad del 00 Vale Vamos a echar un ojo A ver cómo es esa ciudad Que no sea de Que se vea mal Ni tal y eso Vale Tenemos la de La donde morimos Vale, que eso está bien A ver, está bien Va como el culo Hay mucho calor Eso es verdad Va un poquito regular Pero bueno Vamos a ver Deberíamos de montar los coches Estos no Los otros Los que están enteros Por el tema de un motor Una batería Que además nos hace falta motores Y tal Si queremos hacerlo de la electricidad Y tenemos un montón de motores Así que a partir de ahora Me voy a parar También por tener algo de gasolina Que quieras o no Máberé bien A ver de estos ¿Vale? Por el tema de Pues eso, ¿no? De lotear, ¿no? Un segundito Te voy a dar un cigarro Y nada Y básicamente eso Así que Pues eso Hay que lotear Lo cual me dan miedo Los edificios, tío Pero miedo, ¿eh? Es que el problema Es que no tengo armas No tengo armas, tío Si vas aquí con la ballesta Si lo que tú quieras Pirata de acero De su puta madre ¿Sabes? Pero no dejas de ir Pues eso Con una puta ballesta ¿Sabes? Yo quiero una pistola Una pistola buena Es que yo antes tenía pistolas buenas, tío Si hubiera juntado Y hubiera sacado una pistola de 600 Yo con eso podía haber funcionado ¿Sabes? Necesitamos un francotirador Y yo veo que es Es un arma que merece mucho la pena Habría que ir a los vendedores A ver si venden uno Un franco bueno ¿Vale? Nosotros ya podemos Tengo la receta Con lo cual lo podríamos reparar No había ningún problema ¿Vale? Porque cuando tú tienes un arma Que compras un arma O te encuentras un arma Y no tienes la receta No puedes repararlo Vale Tocadme Que la carne no viene Me dejaste con los cefas Se ha vuelto a plantar toda la patata Treinta y tantos Creo de patata Vale Cuando tengamos Cuando tengamos toda la patata Cuando tengamos un montón de patata Ya verás Vamos a empezar A tomarnos de estos Cada uno son tres Pues eso Me cuesta que es diez Son treinta duermes Y diez no es nada Voy a hacer muchos más ¿Sabes? Por eso tengo todo el agua Que tengo Toda la carne que tengo O sea Todo eso va a ser para eso ¿Sabes? Y claro Como te lo explico Y claro Tienes tantos vendedores Como tenemos Pues yo cojo Un este y alguna ruta Voy de De vendedor en vendedor Que están lejos Y tal Que vuelvo a la moto Estas tengo pocas Esas salen muy pocas Esas salen muy pocas No sé si salen las bombillas O las lámparas O no sé Vamos a ir a una casa guarra Otra casa guarra Que por supuesto Pues Bueno Eso no me da por nada ¿Sabes? O sea Ya que quiero Quiero un pueblecito Pues como el que tengo Ya la de casa Esa no me da por nada Así que tenga Pues eso tenga Diez o doce casas Que tenga Que tenga Tenga una fábrica De esas Con cosas eléctricas De esas Para romperlas Estaría bien Y nada Y eso Y bueno Y bueno Por disfrutar un poquito También del juego ¿No? Porque yo voy muy estresado Mi problema es que siempre Siempre me muestro O sea parece que todo lo que hago No es suficiente Y no sé Joder Da Harto Es una puta broma De puta broma este Esos giros ¿A qué vienen? Uy Es que este es un alfa De estos Ya está Muerto Por gilipollas O sea Esto me ha hecho lobo No sabía que era tan tocho Tío Joder Es que este es mi problema Que no Que voy a lo loco Tío Voy a lo loco Y hago el gilipollas Y no puede ser Tío No puede ser ¿Vale? No puede ser No puede ser Estoy un poco cansado Tío Estoy gilipollas Tío Muero por todos los lados Me quiero enfrentar a todo el mundo Me quedo Charles Norris Y por lo que he visto Ese lobo Veía a 7 metros Y no es todo Los lobos Los otros Tío Es un alfa Y un super tocho ¿Y ahora qué? ¿Y tal cuando estoy A coger otra de la puta moto? Yo paso Paso Ya no tengo ganas Tengo ganas de jugar más Joder Voy a jugar Cuando me apetezca Y iré a por la estadista Así que nada gente Siento que el video Ya queda un poquito Bueno Un poquito chof ¿Vale? Pero ahora mismo Pues es lo que hay ¿Vale? Así que nada gente Sed buenos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego